Es un problema que está afectando las costas de nuestro país y también del mundo. Diversos buques ingresan al puerto de Montevideo sin la debida autorización. También se aprovechan de los recursos naturales que forman parte de nuestra jurisdicción. Se suma además a esta realidad las condiciones en las que viajan tripulaciones de barcos que muchas veces son víctimas de explotaciones de varios de los derechos humanos. Vamos a hablar de estos temas con una de las integrantes de la ONG Océanos Sanos, Mariana Silveira. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bienvenida, Mariana. Bien, uno de los datos, leyendo para todo esto, la información que llama mucho la atención, es que Montevideo es el segundo puerto del mundo más visitado por barcos de pesca ilegal. Es correcto. Se hizo un estudio, creo que fue en 2017, por Océana y Global Fishing Watch, donde se sacó un ranking en el cual Uruguay está segundo después de un puerto ruso de descarga de pesca ilegal, como el segundo puerto que está conocido como de descarga de pesca ilegal en el mundo. O sea, los barcos llegan al puerto de Montevideo. ¿Qué tipo de pesca es la pesca ilegal? ¿Dónde las venden? Bueno, la pesca ilegal es un negocio billonario que en el mundo mueve por año unos 23 billones de dólares y se cree que más o menos el 20% de la pesca que se consume en el mundo proviene de pesca ilegal no declarada y no reglamentada. Pero ahí va, ¿son barcos ilegales o son los legales que traen pesca a su vez? Ahí de todo un poco. Tenés barcos legales que de repente están pescando en zonas donde no se puede pescar o están pescando especies que no se deberían pescar. ¿Y eso cómo se puede controlar? Bueno, hay formas. Hoy en día, incluso con la tecnología que hay a disposición, es posible por lo menos hacer un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo en Altamar. Que realmente es muy difícil porque lo que pasa en Altamar... Y quedan Altamar. Bueno, pero algunas cosas no porque, digamos, si una especie no está... Tiene un permiso de pesca para cierta especie y trae otra, eso es fácilmente comprobable. Exacto. Hay mecanismos. Si vos subís al barco e inspeccionás qué es lo que ellos traen, obviamente que vas a ver si están trayendo lo que dicen que traen. Porque está esa diferencia entre lo que dicen que traen, dónde dicen que pescaron y realmente lo que hicieron esos barcos. Si se inspecciona, se sube a bordo... Entonces estamos fallando en las inspecciones. Hay, digamos, una menor cantidad de inspecciones de las que entendemos nosotros que deberían haber y más con determinados barcos que tienen un prontuario de actividades ilícitas o por lo menos sospechosas, porque nosotros desde la ONG lo que vemos son sospechas de actividades de pesca ilegal y de abusos a los derechos humanos, a los tripulantes de esos barcos. Pero bueno, no tenemos evidencias concretas al respecto de eso. Tenemos las sospechas de lo que está ocurriendo. ¿En base a qué? O sea, hay barcos que son célebres por dedicarse a la pesca ilegal, que tienen como un prontuario, ¿no? Hay familias de barcos. Los Oyang, ¿puede ser? Oyang, Oyang. Sí, son nombres, muchos son de procedencia china, que es el país que tiene la flota de pesca ilegal más grande del mundo. Y bueno, y se sabe que es así. Y bueno, y esos barcos operan mucho en el Atlántico Suroccidental, los enfrente toda la costa de Argentina de Uruguay y ahora justamente está bajando. Hace un tiempito hubo una noticia de una flota de barcos chinos en Galápagos que estuvo pescando ahí y bueno, los sacó un poco a cañonazos la Armada de Ecuador. Y ahora están bajando y van a dar la vuelta y van a subir también por toda la costa de Argentina y probablemente terminen entrando al puerto de Montevideo. Esos barcos, por ejemplo, deberían sí ser inspeccionados cuando entren al puerto de Montevideo Bueno, nosotros como país ratificamos el acuerdo del Estado rector del puerto que nos obliga a negarle el acceso al puerto a determinados barcos si se cumplen determinadas condiciones de que se detecta alguna actividad ilegal, se detecta algún tipo de irregularidad. Tenemos la obligación en realidad por haber ratificado ese acuerdo de negarle el acceso al puerto. Que también hoy en día eso nos está haciendo, nos está aplicando lo que se ratificó en su momento de la MERP. ¿Y qué es lo que convierte Uruguay en un enclave tan importante para que lleguen los barcos hasta acá? Bueno, precisamente que tienen esa facilidad de entrar. Por la desidia de las autoridades que no están cumpliendo con esos acuerdos. Bueno, no sé si no están cumpliendo, quiero decirlo así, pero sí que están facilitándole a estas flotas que puedan descargar toda esa pesca ilegal sin ningún tipo de consecuencias. ¿Y cómo se coloca esa pesca en el mercado legal, digamos? ¿Cómo se lava? Sí, se mezcla con pesca legal realmente y ahí se distribuye. Es muy difícil la trazabilidad de la pesca que anda a la vuelta. Vos compras un pescado en el supermercado y no sabés realmente de dónde vino y normalmente hacen ese lavado. ¿Y el que compra no puede exigir un certificado de trazabilidad, de origen, de calidad? Sería ideal tenerlo como se tiene de repente para las vacas. No existe una regulación en esa. No existe algo así para la pesca. Todavía no, pero creo que el camino sería ir por ahí, ¿verdad? Y que los grandes supermercados y las grandes empresas tengan un control sobre sus proveedores más exigente. ¿Y cómo impacta eso en la biodiversidad marina, más allá de los temas legales? Claro, bueno, nosotros empezamos desde la ONG atacando el problema por ese lado, porque estos barcos hacen un destrozo total de las poblaciones de peces. Entrarán tortugas, pingüinos también, todo. Arrasan con todo lo que haya por el camino y no les importa nada. O sea, ellos quieren de determinado pescar una especie específica, pero en la red viene todo. Claro. Y muchas veces incluso después, digamos, hacen una pesca y después devuelven al mar todo lo que pescaron y lo descartan y porque vieron otro lugar donde había mejor una especie de más valor y bueno, ahí van dejando a su paso todo un sistema arrasado. ¿Y tienen tecnología para monitorear dónde están cada una de las especies? O sea, ¿son barcos avanzados? Porque te imaginás medio piratas rústicos. No, son barcos que vos los ves y realmente no sabés cómo flotan. Sí, tienen muy poco mantenimiento. Bueno, dos por tres hay accidentes, ¿no? De incendios y cosas en el puerto. Bueno, en el puerto de Montevideo dos por tres hay accidentes. Sí, hace poco hubo uno. Se incendian. Y con el respecto, perdón, a la explotación, hubo un caso también que llegaron con uno de los tripulantes fallecidos y el resto decía que estaban mal alimentados, maltratados. ¿Y ahí qué se puede hacer? Bueno, justamente ahora cuando desde la ONG que veníamos mirando el tema ambiental, nos empezamos a investigar un poco más el asunto y vimos que arriba de esos barcos lo que ocurría con los tripulantes era terrible, realmente muy indignante y uno no podía creer lo que estaba pasando en pleno siglo XXI, gente que está trabajando en un esquema de esclavitud prácticamente, que, bueno, cero condiciones laborales, sin pagas, con poca alimentación. Sin medicación, en caso de que se enferman. O sea, hubo gente que realmente de los casos que fallecieron, que llegan al puerto, un fallecido al mes se descarga en el puerto de Montevideo, según estadísticas, entre 2013 y 2018. ¿Un fallecido al mes en esos años? Exacto. ¿Y de qué nacionalidades? Todos de barcos de pesca extranjeros, nacionalidades diversas. ¿Y la llegada de esas personas ha disparado algún tipo de investigación judicial, penal, por qué se dan esas muertes? En realidad creo que no. ¿Y los países de origen se preocupan por eso? Algunos sí, otros de repente no tanto. Y también hay una dificultad de llevar realmente a la ley todo ese tipo de casos. Hubo un caso en 2013 de 20 y pico de tripulantes de Sierra Leona que llegaron acá a Montevideo, que también denunciaron haber sido maltratados, abusados, tenían marcas de grilletes en los pies. Y se hizo una denuncia penal que lo hicieron junto con el sindicato de trabajadores del mar. Y esa denuncia penal, justamente reclamando que habían sido esclavizados durante meses arriba de esos barcos, quedó en la nada. No se pudo, digamos, concretar ninguna pena para los capitanes de esos barcos o para el armador del barco, por ejemplo. ¿Y eso sucede en todo el mundo o nos pasa acá, esa parte? Esa parte de que llega gente con evidencia de esclavitud y se terminan perdiendo las denuncias. Bueno, no, en otros países han habido... Nueva Zelanda es un país que ha atacado mucho ese tema, que también les llegaban barcos con tripulaciones esclavas que trataban de escapar de esos barcos y en Nueva Zelanda realmente hicieron un trabajo de proceder, digamos, de... Sí, de contención. Bueno, sí, no sé, de llevarlos a la justicia a esos barcos, retener el barco, llevar al capitán a la justicia a la cárcel. También en otros países de Asia se está atacando mucho ese tema porque, bueno, son su propia población la que está siendo esclavizada. Y cuando hablas de familias de barcos, estás hablando de que hay como grandes empresas atrás de esto o son más bien, nada, individuales que arman un barco, juntan una tripulación y salen a pescar. No, son familias de decenas de barcos donde atrás de eso hay todo un crimen organizado. Claro, pero no son empresas conocidas, digamos, que están como atrás financiando los barcos. Bueno, son empresas de origen asiático, chino, más que nada, las que más estamos siguiendo acá en Uruguay y son empresas grandes, sí. Ahora, ¿el otorgamiento de un permiso de pesca de Uruguay no implica que tenga un observador de dinar arriba del barco? Nosotros estamos hablando de pesca en barcos extranjeros, no en barcos nacionales. Si pesca en aguas uruguayas, tiene que tener un permiso. Bueno, no deberían pescar en aguas uruguayas. Los barcos de bandera extranjera no tienen permiso de pescar en aguas uruguayas. Es solamente los barcos uruguayos. Y eso sí llevan un observador a bordo y por ese lado estamos mucho mejor a años luz de lo que pasa en los barcos. Y si son los barcos extranjeros que pescan en aguas internacionales y descargan en Montevideo. Sí, pescan en aguas internacionales. O se meten ilegalmente en los uruguayos. Dos por tres se meten en aguas argentinas muy seguido y en aguas uruguayas también. ¿Y el pescado se queda en el mercado local o se va a otro lado? No, se va para otro lado. ¿Qué pasa con eso? Acá se descarga, tipo, un pasamano nada más. Se descarga acá y se mueve para otros lugares. No queda en Uruguay. ¿Y quién lo mueve? No, lo sabría. Una empresa de logística, propiamente una compañía contratada por estas mismas empresas. Ok. ¿Y cuando llegan? Hay toda una mafia, ¿no? Sí, no, no. Estamos hablando de un 1% de lo que debe ser la situación. No, no, y se suma a otros problemas de falta de control del puerto de Montevideo que han derivado en otros tipos de embarques ilegales, muy conocidos. Pero acá estamos hablando de, por ejemplo, personas que de repente están arriba de un barco un año, ¿no? O más. Sí, o más, te diría. Sí, sí. Pasan de repente meses en alta mar sin tocar tierra y, bueno, en las situaciones extremas, que de repente no son las que llegan a Uruguay, pero sí se da mucho en Asia, pasan de repente 10 años sin bajar a tierra en una situación de esclavitud hasta que, bueno, en algún punto directamente no bajan nunca más. O sea, no tenés otra opción. Sí, pero bueno, también... O sea, no hay Estado, hay alguien que te defiendan en alta mar. Nadie, sí, nadie te defiende. Esas personas que vienen en esas condiciones, en esos barcos, ¿llegan a tomar contacto con el puerto de Montevideo? O en realidad hay otras embarcaciones que intermedian y mantienen entonces oculta la situación y de esa manera se logra puentear para que no se reconozca que está pasando eso ahí. Claro, bueno, justamente para poder pasar tantos meses en alta mar sin tocar puerto, van naves nodrizas que se acercan, hacen el transbordo de lo que se precise, de lo que el barco precise, deja la carga, lo que pescó, y les dejan comida, agua, etc., para que el barco siga pescando sin necesidad de ir a puerto. Cuando vienen a puerto es porque precisan reparar algo o porque precisan... ¿Cargar? Sí, o cambiar algo de la tripulación o hacer algún tipo de... ¿Ustedes han detectado que ese tipo de nave nodriza ha operado por lo menos en Montevideo? Sí, sí. Sí, claro. Entran a Montevideo a descargar justamente la carga. ¿Y qué pasa cuando van con todos estos datos, toda esta información, estos planteos a las autoridades? Bueno, estamos trabajando más que nada con Dinara, muy fuerte. Les presentamos denuncias, ellos están haciendo el esfuerzo de mejorar todo lo que es el proceso de inspección de estos barcos. Ahora estamos en un proyecto en conjunto con la Embajada de Estados Unidos que ayer hicimos el primer webinario y nos quedan dos más. Justamente los siguientes dos webinarios van a ser, digamos, a puertas cerradas con las autoridades, con Dinara, con la Armada, con Interpol, con la Institución Nacional de Derechos Humanos. O sea, que están pasando cosas en ese sentido. Y bueno, la idea es que en esos webinarios se haga una linda mesa de trabajo en el que entre todos se pueda buscar mecanismos para mejorar eso. O sea, el espíritu de estos seminarios web son entre ustedes y las autoridades para ustedes concientizar sobre esa problemática o es una dinámica de intercambio tratando de buscar puntos de acuerdo de qué protocolos se pueden instrumentar para atacar esa situación. Yo creo que tanto Dinara como la Armada están súper conscientes de la situación. Ellos lo saben. Lo que no tienen de repente son las herramientas necesarias para poder resolverlo hoy en día. Y la idea de estos webinarios, de estos workshops, es buscar qué es lo que hay que hacer o qué es lo que tendría que cambiar o cómo acomodar el protocolo y los procedimientos para tratar de minimizar esas situaciones. Y bueno, por ahí es que es el ánimo de estos workshops. Mariana, esto me imagino que no es lo único que preocupa también porque tienen todo el tema de la contaminación, el cambio climático. ¿Cómo funciona esta ONG? Bueno, estamos con varios proyectos en paralelo. Uno de ellos justamente es este que tiene el foco en derechos humanos más que nada con los webinarios y con el tema del puerto. Después estamos trabajando la parte de cuidar la biodiversidad, en la pesca, con un proyecto de pesca sostenible, que estamos trabajando con pesca con jaulas, que es un método de pesca selectivo, para que no queden de repente tortugas o delfines atrapadas en las redes de los pescadores artesanales. Ese es un proyecto que lo llevamos ya hace casi un año con pescadores en balizas y en Punta del Diablo, que está avanzando muy bien y creemos que puede llegar realmente a salvar al delfín franciscana, que hoy en día está muy amenazado y va camino a extinguirse y se queda muy seguido atrapado en estas redes de pesca. El delfín del río de la Plata, ¿no? Sí, sería una pena perderlo. Es igual eficiente que pescar con red, pescar con jaulas. Es diferente en realidad. Tenés una pesca de mucho mejor calidad. De repente pescás brótolas mucho, que es un pescado que es muy preciado porque tiene un buen valor comercial. Y además el pez lo sacás vivo. No pasa de repente horas muerto en la red y te llegas fresco al nivel de que lo tenés ahí en la jaula a vivo hasta que vos lo recolectás. Y además tiene la ventaja de que al pescador le lleva mucho menos esfuerzo físico el trabajo de la pesca porque tiene las jaulas que son mucho más manejables que redes de muchos metros que requieren levantarlas y bajarlas un esfuerzo brutal. Uno puede suponer que es un poco más caro porque requiere una infraestructura distinta, ¿no? Bueno, en eso estamos desde la ONG ayudando. Hemos conseguido un montón de jaulas para que los pescadores puedan probar este nuevo arte y después también facilitarles a ellos el acceso para que lo puedan usar. ¿Y cómo se financian ustedes para justamente estos emprendimientos? Bueno, estamos financiados en el emprendimiento de los webinarios por la Embajada de Estados Unidos en el proyecto de pesca sostenible. Nos están financiando distintas organizaciones de filántropos internacionales. Y estamos con un proyecto también muy grande que inició este año de crear un área marina protegida nueva en alta mar en Uruguay. ¿En dónde? ¿En qué parte? Es casi sobre el talud de lo que es el mar de Uruguay, bastantes kilómetros hacia adentro. Ahí hay una zona que se encontró hace un tiempo que hay corales de profundidad. Y bueno, es una zona que tiene una biodiversidad y una riqueza increíble. Entonces, para protegerla estamos proponiendo que se haga ahí todo un área marina protegida que no se permita explotar esa zona sin controles. ¿Ha habido interés en hablar con el ambiente, por ejemplo? Bueno, se presentó eso al presidente de la calle y realmente se mostró interesado. Y bueno, Uruguay también tiene un compromiso internacional con las Naciones Unidas de llegar a un 30% al 2030 de zonas protegidas, que bueno, es por ese lado que también creemos que puede ayudar a cumplir con ese... Perfecto. ¿Tenés el problema que no se está pudiendo igual controlar el territorio marítimo uruguayo? ¿Es difícil? Hay herramientas. Que te permiten de alguna manera por lo menos ver qué está pasando, que no lo puedas tener con 100% de certeza, que es imágenes satelitales. Y con eso es con lo que también nosotros estamos siguiendo mucho, que es lo que están haciendo los barcos en aguas internacionales y en aguas uruguayas, viendo en imágenes satelitales qué es lo que está pasando. Y eso es una herramienta muy valiosa que hoy, bueno, gracias a la tecnología que hay, se puede utilizar. O sea, pero con todo este financiamiento se puede lograr o falta financiamiento. Bueno, cada proyecto que iniciamos ya viene con su financiamiento porque si no, no lo podríamos llevar adelante porque son tareas de mínimo un año de aliento de un equipo de 10 personas trabajando en eso. Claro, se proyecta, se financia y... Claro, primero lo pensamos, lo presentamos a distintos grupos y bueno, cuando conseguimos la financiación ahí arrancamos a trabajar. Y una de las organizaciones que financia, uno de los miembros es Leonardo DiCaprio, ¿no? Ocean Five, sí, son los que están financiándonos. Bueno, financiaron hasta el año pasado todo el trabajo contra la pesca ilegal que se hizo dentro de la campaña de Oceanos Sanos. Y ahora están financiando el proyecto del Área Marina Protegida, que es un proyecto a tres años en conjunto con Brasil. Vamos a hacer Uruguay y Brasil, todo un Área Marina Protegida. María Silveira, muchísimas gracias por acompañarnos. No, bueno, gracias a ustedes. A las órdenes. Gracias. 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 Gracias.